En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a edificar la vida sobre roca firme, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas gotivas. Entonces Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también, el tiempo está cerca, no sigan, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Quisiéramos, cada uno de nosotros, revisar sobre qué cimiento estamos construyendo nuestros proyectos de vida, el itinerario que hemos trazado en respuesta a la voluntad de Dios, como individuos, como familia, como iglesia, en definitiva como sociedad. Porque un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y por eso, qué importante revisar los cimientos, las convicciones hondas sobre las que se funda la vida del ser humano, y en particular de nosotros, que nos decimos hijos e hijas de Dios. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Por eso, nos cumbimos a los temores, a veces paralizantes, de quienes en el mundo nos dicen que todo está para terminarse, porque sabemos que antes del fin, y aún así, Dios permanece siempre con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.